Música Quiero que nadie pueda Una respuesta Y decir Que fuerte hay que contar Quiero que da pesar De tanta pena escogida Tanta pena tan feliz Sobre su plaza de vivir Orlando acá, bueno, compañero Cacho Castaña Siempre, siempre Claudia, no vino Claudia, ¿qué pasó? Claudia a venir, tenía un compromiso, no pudo venir Pero bueno, se perdió un show que realmente quería Y deseaba ver ¿Cómo está emocionalmente Claudia después lo que pasó con Maradona? Que está reconociendo a los hijos, ahora otro hijo más en La Plata Hemos perdido la capacidad de asombro Claudia también Lo importante es que evidentemente reconozca Realmente vida que ha traído al mundo Nos parece fantástico ¿Cómo sigue la causa? ¿La van a llenar la casa o no la van a llenar? No nos incumbe a nosotros O sea, nos incumbe el día que lo hagan en el allanamiento Toda la previa Es situación y que maneja el estudio Morton ¿Vos como abogado, qué opinión tenés de lo que le pasó a Digo a Armando Maradona? ¿Cómo? ¿Cómo abogado, qué opinión tenés de lo que está haciendo Maradona? Que recién ahora conoce a los hijos No se me queda lo que quiere No le digo más nada Le decía cuando estaba cerca Ahora realmente sí Lo que sí te puedo decir es que es lamentable haber sufrido a los hijos Y que ningún padre tiene derecho a hacerlo sufrir Eso lo digo acá, allá o donde sea Lo que habría que medir es eso La última ¿Cuándo a ustedes volverá el país para vos o se queda en Brasil? Por el momento no ¿Y cómo está la causa? Quieta, con armetismo y detenida ¿Tiene posibilidad de demostrar que es inocente? ¿Por qué está diciendo que es inocente? Sigue diciendo que sostiene la idea De llevarse esta causa a una segunda etapa Seguramente sí Pero bueno, todavía no hay posibilidades De que él pueda demostrar su inocencia ¿Tenés posibilidad de ir a Brasil a hablar con él? ¿O él volverá pronto al país para juntarse con vos? No, no, creo que vuelva Si hablo casi todos los días con él Volviendo a todo el éxito, saludo a Fabián de la Show Gracias